¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mí? Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca pude encontrar nadie como tú Ahora que a mi lado estar no te va a arrochar Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Música 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 Cuanto tiempo esperé que vuelvas a mí Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca vuelve a encontrar nadie como tú Ahora que a mi lado estás no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Música Y te prometo un sol inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de este amor Y te prometo un sol inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día, amaneciendo, luz radiante como todo de ese amor Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras y otra vez feliz ¡Y ya me fui!